¿Usted no recibe regalías, maestro? Bueno, la última vez me avisaron de Medellín que me habían mandado una regalía, pero yo en realidad no la recibí. Precisamente yo llamé a este muchacho que está en Marriquilla, para que me ayudara a aclarar ese punto. ¿Cómo era la relación suya con don Antonio Fuentes? Bueno, muy buena. Con lo que yo no tuve muy buena relación es con un hijo de Antonio. Ustedes concogeneaban mucho, porque como teníamos el mismo gusto, y yo era músico de él, tocando el yucaléle, cuando tocaba las hawaianas. Y yo me acuerdo que a la edad de 10 años yo toqué con él en el teatro de Heredia, del que es Cartagena. A la gente le encantó mucho, las hawaianas siempre le gustaron. ¿Usted alcanzó a grabar, maestro, como intérprete? No, nunca. ¿Y Toño Fuentes, sí? Claro, Toño sí. ¿Cuerdas que lloran? Cuerdas que lloran. ¿Cómo eran las grabaciones, maestro? ¿Cómo se hacía una grabación en esa época? ¿Era en vivo, no? Claro. ¿A qué hora hacían eso? ¿Por la noche? A la hora que fuera. Lo importante no es, sino, el secreto también es, al músico hay que hablarle como amigo. Al músico hay que tratarlo y en una forma que el hombre se sienta, ¿cómo te diré? Es decir, alegrarlo, entusiasmarlo. No, 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 no solamente es la plata. El músico, si se le habla de plata, nunca cree que la cantidad que le van a pagar es la justa. Así que lo, lo mejor se la leye, y entonces ahí le recibe con amor lo que uno quiera. Bueno, ¿quién definía, quién determinaba, qué se grababa, quiénes, cómo se escogía el repertorio, los formatos? Bueno, el curso que yo hice fue muy bueno, porque yo principié viendo las instalaciones, vendiendo discos, y ahí vendiendo discos se aprende mucho. Y como de chiquito, mi música, la música era algo que a mí me ataría mucho, para mí la música, me alegró la vida, me empobrecía también. ¿Usted recuerda qué orquestas fueron, digamos, de música costeña las primeras que grabaron? Música porro. La melodía. Era una orquesta que el director era dueño de un salón de baile aquí, y creo que de esa orquesta, hubo unos músicos que eran de Montería, de Cicelén, o tal, les tocaban muy sabroso. ¿Eso fue antes que la orquesta del Caribe? Sí, después vino la orquesta del Caribe, y yo me hizo la fuente. ¿Y la A número uno? De Pitalúa. Bueno, fue eso antes. La que es Cartagena. O sea, ¿usted cree que la primera orquesta que se fundó, pues, que interpretó música costeña, fue la melodía? Entre la melodía y la número uno. ¿Ellos grabaron? Sí, claro. ¿Pero con fuentes? Con fuentes y conmigo. Por eso, pero entonces había sello fuentes y sello curro. Sí. Ah, o sea, ustedes eran hermanos, los hermanos fuentes, pero cada uno tenía su... Ya últimamente. Ya últimamente. Ya. Maestro, ¿usted cómo se le ocurrió... Eso y que el candelazo oscuro, eso, ¿qué fue? Es que como cuando yo estuve fábrica, no existía el unpleo. Entonces, en Philly, un señor escolar, Alfonso Escolar, fue el que inició y dijo, vamos a ponerle el candelazo oscuro. Ya, o sea, que usted grababa varios artistas y le ponía así, baleado. Yo también fui director artístico de Philly. ¿Cómo era? Hay muchas versiones que dicen que en aquella época no había derechos de autor. ¿Cómo se manejaba eso, maestro? Bueno, uno siempre cuando iba a grabar, agaba un anticipo de regalía. No sé, siempre que venían un músico de llano olivo y entonces se le daba, pero siempre se ha pagado la regalía. La múcura se grabó, salió como Toño Fuentes, pero eso era de Crescencio Salcedo. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo estaba, cuando la múcura, yo no tengo idea de eso, pero lo que sí creo, lo que sí creo es que la música, la letra de la múcura es de Antonio. Por el estilo de él, ya uno conoce el estilo de cada uno. No te puedo hablar de la música porque dicen que esa música es viejísima. Fue, yo no sé. ¿Cuántas agrupaciones pasaron por Disco Fuentes? ¿Se grabó más aquí en Cartagena o en Medellín? Bueno, no te podría decir eso. No te podría decir. Porque a veces tan en Medellín se grababa aquí. La presta que yo tenía en su estudio aquí en Manga. Esas grabaciones, ¿cómo se hacían, maestro? ¿En vivo? ¿A veces repetían? ¿Cómo era eso? Bueno, en vivo, se ponían los que éste se colocaba en un micrófono y entonces se buscaba el ecualizar, el ecualizar. También iba como en competencia con otras disqueras en el mundo. O sea que Disco Fuentes, si sabía que en otro país habían, es decir, publicado cualquier cosa, entonces hacía un producto como para hacerle competencia. ¿Eso fue así? No, 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 no. Disco Fuentes se dedicó fue a Colombia y a Venezuela. En Venezuela se vendía mucho Disco Fuentes. No sé qué otras partes, porque en realidad no tengo idea. Pero sí sé que para Venezuela y para algunos países, para aquí del Caribe se vendía. Ya. Es una música completamente diferente a la música que grababa en otros países. Por ejemplo, cuando yo grabé en Nueva York, grabé música para todo el mundo. Que Panchito Rese era un artista que gustó mucho en todas partes y ese disco tuvo mucho éxito. Cita a las 6 o no sé si es cita a las 6 o si es 6 y es la cita. A las 6 y es la cita, eso. Ya. Había una casa de izquierda en Barranquilla Que se llamaba Tropical ¿Fuentes le compró Todos los derechos a Tropical? Todos los derechos Y me compró también todos los derechos a mí ¿Fuentes le compró los derechos a usted, maestro? O sea que ustedes negociaron todo un paquete ahí De todo lo que usted había hecho Yo no hago nada de eso De disco, ni nada de esas cosas ¿Pero los derechos patrimoniales son suyos ¿O usted los cedió, los vendió a Disco Fuentes? Todos se los cedí Hasta la marca Curro, todo, todo Y no sé por qué Ustedes que no han sacado algunos discos Míos Que para mí son divinos Como alguna música de José Barro Como por ejemplo Una que se llama Una noche de Chambi Se murió Juana Manzano Una noche de Chambi Se apagó su corazón Y la esperanza se apagaron Una música divina y la letra preciosa No sé Pero yo tengo una música de José Barro Muy bonita en el catálogo ¿Usted también compuso canciones, maestro? Sí ¿Como cuáles? Como Compadrito Compadrito Vuelvelo a poner Vuelvelo a poner Pero que son músicas que yo le he repuesto En el momento en que se va a hacer la grabación Que faltaba un número, alguna cosa Yo al leer y con los músicos me inspiro Llegar con Poco ¿Y el compadrito Solito Tú me dejaste Solito Sí Y la pellera arripia No colorada arripia La versión de quién Rufo Barrido Rufo Barrido